Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Fren Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más. Bueno, para los que no lo conozcan, quiero que todos lo conocen, este es mi acuario de 125 litros marino, es un arrecife. Este acuario está alrededor de 10 meses de haber sido montado y bueno, fue montado como un upgrade de un acuario de 64 litros que teníamos aquí mismo. Entonces pasamos las piedras, pasamos los corales que había y se montó el mismo día todo. Hay un vídeo, hay varios vídeos de cómo se montó por si tienen alguna curiosidad de hacerlo. Y este acuario tiene la peculiaridad de que está al rayo del sol. Eso le llama mucho la atención a la gente porque siempre dicen que los acuarios no se deben de montar al rayo del sol. Y este está específicamente al rayo del sol en la mañana y al rayo del sol en la tarde, del otro lado. Bueno, ahorita está entrando en la mañana la luz y en la tarde entra por el otro lado. Creo que definitivamente a este acuario en especial le ha ayudado muchísimo la luz del sol. Se produce un poco de alga en los cristales, los cristales se llenan de alga con regularidad, les tengo que andar limpiando. Pero, pero no crece en otro lado la alga, no cae en el agua y se ve transparente el agua y todo. Entonces, al final del día, este acuario pues ha funcionado perfectamente con la luz del sol. Tiene una lámpara Prime HD que es muy buena, pero, ahí está la lámpara, pero creo que la luz del sol es todavía mejor. Lo único es que no se ven tan azul las lámparas y los corales tan brillantes de colores porque esta es la luz natural. Así es como se deben de ver los corales en la naturaleza realmente, ¿no? Y eso también hace que los peces se vean bastante bien. Aquí en la tarde entra la luz desde el otro lado e ilumina este acuario desde el otro lado también. Revisando un poco el acuario, el montaje y todo como funcionó. Inicialmente montamos corales blandos, las anémonas y algunas señas que ya no están, que es realmente lo que quitamos porque esas luego son una plaja. Además, creo que, ya no me acuerdo bien, pero creo que se murieron por un problema de temperatura muy alta. Este acuario, como les digo, es de corales blandos, basado en corales blandos. Tiene un coral duro, que es un candy que está ahí en medio. Es un LPS, Large Polypstone Coral. O sea, corales que forman esqueleto y que necesitan más calcio para poder hacerlo. Entonces, todos los demás son corales blandos, que son muy aguantadores y se manejan muy bien con niveles altos de nitratos y fosfatos. Posiblemente este acuario no tenga tan bajos los nitratos y fosfatos. O por lo menos no los ha tenido al principio, creo que la última vez que le medimos eso estaban bajones. Tiene palitoas moradas, palitoas verdes. Tiene una pequeña plaga de heptasias que están empezando a aparecer, tengo que seguirlas eliminando. Tiene esas esponjas que se formaron ahí abajo del coral, son como largas y moradas, esas salieron aquí y han crecido mucho. Y hay varios tipos de hongos, hongos peludos de diferentes colores y un hongo que está ahí atrás que no es peludo, que sí, es como rojo. Pero ese es un hongo normal. Ese es lo que tiene, tiene estos payasos. Inicialmente tenía 11 payasos, hermanos todos, ocelaris, que nacieron aproximadamente en diciembre del 22. Y se metieron juntos. Ahorita nada más alcanza a B6 o B7 porque tienen acorralados a otros dos o tres que están detrás de las piedras, que son difíciles de sacar y que pues no creo que podamos protegerlos de alguna forma. El payaso marrón que está aquí en medio, también ese es el dueño de las anémonas. Patrulla todo el territorio en medio, maneja las anémonas a su gusto. Como que él las va haciendo que crezcan ahí en medio. Está muy chistoso que nada más en esa franja están creciendo. Pero él como que las pastorea y se encarga de que crezcan ahí en medio nada más. Tenemos esa damisela azul que pasó. Es caramelos, son dos caramelos. Ahora tiene ya un cirujano escopas que anda por ahí también. Tiene varios peces, como pueden ver, tiene varios animalillos. Ahí están las escopas. Este es otro de los peces que se añadieron después. Y que pues se ha adaptado muy bien el acuario. Es un acuario pequeño para un cirujano. Pero el cirujano es muy chiquito, era muy chiquito cuando llegó. Ha crecido. Esperamos que siga creciendo. Y si crece mucho y vemos que ya le cuesta un poco de trabajo estar aquí, lo sacaremos a un acuario más grande. Los payasos sí se pueden quedar aquí, aunque se van a empezar a pelear. Ya van a empezar a formar parejas. Más o menos al año, año y medio, empiezan a formar parejas y agredir a los demás. Y no querer más payasos por ahí. Aquí el que les pone orden es el marrón. ¿Ya vieron cómo ahí les pega? Entonces si están queriendo ser una pareja y golpeada, todos llegan el marrón y los ponen un poco quietos. Entonces eso hace que se ordenen un poquitín. Entonces, veamos. Está, hay árboles de Kenia. Hay árboles de Kenia. Este es un acuario que se ha manejado, como siempre, manejo ya mis cosas. Un poquito diferente a la mayoría de las personas. No tiene, tiene un SOMP. Tiene un SOMP donde nada más hay un poco de alga chaeto. Hay una lámpara ultravioleta que está prendida todo el tiempo. Y nada más. No tiene más sistema de filtración. No tiene, de hecho, ningún sistema de filtración realmente. Más que el SOMP. Y bueno, el SOMP no es un sistema de filtración. Nada más se ha guardado los calentadores ahí y las bombas de subida y para que haya movimiento del agua y todo. Y el SOMP nos permite guardar todo eso o esconder todo eso, ¿no? Lo que son los calentadores, lo que es la lámpara ultravioleta y tener más movimiento de agua con la bomba, que es una bomba de subida que da bastantes litros por hora. Creo que da 4 mil litros por hora. En 125 litros, pues es un chorro lo que está manejando, ¿no? Entonces, eso nos da un movimiento de agua suficiente para los corales. Creo que les falta todavía movimiento. Tengo una pequeña cabeza de poder adentro, pero siempre son riesgosas con tanta anémona. Entonces, la verdad es que es una cabeza de poder que no funciona mucho y que espero que nunca agarre una anémona y haga un desastre. Las anémonas se van por el desagüe del SOMP y aparecen en el SOMP frecuentemente anémonas, se están reproduciendo y aparecen en el SOMP con cierta regularidad. Y, bueno, ahí estamos viendo a las copas cómo está bien bonito el condenado, ¿no? Los caramelos llegaron y se comió en toda la infauna de este acuario. Cuando lo cambié, teníamos así en la noche, castillas de noche, aparecían miles, miles, miles de gusanos de fuego y los caramelos los desaparecieron. Ya no hay gusanos de fuego. Ya no hay nada de infauna en este acuario arriba. Se los comieron los caramelos y eso hace que ya no tengamos ahí ninguna plaga, entre comillas, nos faltarían las asterinas. Pero las asterinas no son molestas. Algunas se comen corales. Miren cómo hay anémonas por todos lados y los payasos las usan para descansar en ellas. Acá hay otra. Y el payaso está ahí arriba, pero también se mete en ella. Entonces, estas anémonas las usan para todo. Y acá abajo, pues, tenemos ya las anémonas cerradas porque ya se apagó la luz. Les digo que esto ya es de noche. Tengo esa pequeña plaga de alga todavía. Por eso les digo que yo creo que los fosfatos han de estar altos porque hice una emisión de nitratos y salieron bajos. Los fosfatos han de estar un poquito elevadones todavía. Y tenemos unos cangrejos ermitaños, teóricamente, para comerse esas algas, lo cual supongo que sí ayudan, pero no se las han acabado. Y miren estos payasos metidos en los plumeros. Un par de gusanos abélidos, que son los plumeros. Y estos los adoptaron como su casa, como su anémona. Esto es como gira el gusano y el payaso anda ahí dando vueltas con él. Pero sí, este es su casa de este. Es una hembra, esa ya creo que ya es una hembra. Y ese es su territorio. Y el otro es un machito. Y hay por ahí otro que de repente a veces viene el marrón a molestarla. Por eso no se han peleado tanto los ocelaris, porque el marrón está ahí como molestándolos y evitando que se peleen tanto. Este, les digo que está mi hermano, ahorita el macho va a bailarle. Ese es un comportamiento para saber bien quién va a ser macho y hembra. Y cuando están cortejando también lo hacen. ¿Cómo bailan? Se van a decir, ¿y por qué tiemblan mis payasos? Es un comportamiento normal de los payasos. Pero aquí hay uno tercero en discordia, ¿no? Entonces, uno de los dos es el que se va a terminar quedando con la hembra. Y el otro pues ya va a tener que ser desalojado de esta zona. Esa vientras tiene su territorio y a alguno de los dos machos le va a llamar la atención y le va a gustar para ser una pareja. Y después tendré que sacar las parejas. Me las llevaré a casa. A ver si las reproducimos otra vez. Pero este, ya tendré que sacarlas y a lo mejor dejamos una o dos aquí nada más. Miren cómo gira el gozano Sabélido, el plomero. Cómo da vueltas y vueltas. Son muy chistosos. Si les gustó, denle clic a la campanita, inscríbanse al canal y nos vemos en un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más.